Desde Nueva York, en la cabina, ya te contaré, vale la pena. Vuelvo esta noche, pero no me esperes, duerme tranquila sin mí, porque fumo, bebo y pienso en ti. Desde Nueva York, mi amor, te llama, ¿para qué no pienses en mi ausencia? Cuando regrese, no quiero pijama, porque tu piel está ahí, desde Nueva York, pensando en ti. Y Nueva York, no está en el fondo tan lejano, Nueva York, está al alcance de tu mano, duerme bien, mañana me tendrás al lado, duerme bien, que voy, que voy. Nueva York, comienza a desnudarte en tanto, Nueva York, el sol se asoma entre la gente, Nueva York, me está diciendo adiós, porque me esperas tú, y yo me voy. Nueva York, duerme, que mañana es casi hoy. Desde aquí me arrastra la corriente, ve tu cuerpo como un pantanete. Cuanto más lejos, mejor me doy cuenta, que necesito de ti, desde Nueva York, te llamo amor, Nueva York, no está en el fondo tan lejano, Nueva York, está al alcance de tu mano. Nueva York, duerme bien, que mañana me tendrás al lado, duerme bien, que voy, que voy. Nueva York, comienza a desnudarte en tanto, Nueva York, el sol se asoma entre la gente, Nueva York, me está diciendo adiós, porque me esperas tú. Nueva York, comienza a desnudarte en tanto, Nueva York, me está diciendo adiós, porque me esperas tú. Nueva York, comienza a desnudarte en tanto, Nueva York, me está diciendo adiós, porque me esperas tú. Nueva York, comienza a desnudarte en tanto, Nueva York, me está diciendo adiós, porque me esperas tú. Nueva York, comienza a desnudarte en tanto, Nueva York, me está diciendo adiós, porque me esperas tú.